Saludos Saludos mi gente Primeramente Feliz Día de Pascua y les quería demostrar aquí lo que los trajo el gobierno del platón chuletas y pollo puré de papas y y sabe con jalapeños un postre flores verdes flores y el pancito y ahí está Feliz Día de Pascua mi gente Aquí de nuevo el balazo para compartir acá los taquitos que hicimos esto aquí es las órdenes que hicimos de gallina como ahora en el platón regular pues los dieron gallina y los dieron chuleta conseguimos ahí unas órdenes de gallina y pues el hombito se la rifó con unos taquitos de gallina y esto es la cena temprano el video ese que les le enseñé ahí de primero ese fue el lunch lo que lo regaló el gobierno por ser el día de Pascua no mi gente espero que le hayan pasado yo no soy religioso pero cada quien con lo suyo ánimo un día a la vez que andamos echándole ganas mi gente saluditos y 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